Un comerciante agarró a golpes a un ciudadano extranjero en inmediaciones del Mercado Zonal Palermo, exmayorista en Trujillo. El detonante de esta brutal agresión, según los vendedores del lugar, es que estos sujetos con objetos punzocortantes, los amedrentan y roban su mercadería. Ambos fueron conducidos a la comisaría Ayacucho. Hemos amenazado al vecino y hoy día ha regresado y el vecino ha tenido que defenderse. ¿Pero que venía armado? Sí, con cuchillo. ¿Con cuchillo? ¿Y es recurrente este tipo de actos? Todo el tiempo, todos los días y todo el día para los venezolanos, si no son venezolanos son colombianos. Él está con arma, el otro está con un fierro, entonces ¿cómo va de rector la policía? En este video se observan a dos policías que solo atinan a disuadir al comerciante para soltar al joven venezolano con el rostro ensangrentado. Sin justificar la violencia, los comerciantes ambulantes de la zona denuncian estar cansados del accionar de estos ciudadanos extranjeros que los amenazan y les quitan sus cosas. Ya se les hace un hábito venir a un mercado, amenazar, robar y si tú corres está el otro y con cuchillo. Señorita, aquí los colombianos y los venezolanos se pasen con cuchillo, con palos. Cuando vemos, ¡bum! Mejor nos... ¿Y la policía? ¿Qué hace? A veces acá no hay policías. Vienen, amenazan, roban, por ejemplo, a mí me paran robando mi aceite. Uno se va, les quita, unos te entregan habaneras, otros se ponen agresivos. La otra vez me pasaron, me llevaron mi hace. Otros, por temor, evitaron dar detalles. Como se sabe, este punto de la avenida Los Incas es crítico por el comercio ambulatorio y la inseguridad, pese a la escasa presencia policial. Un hecho que evidencia el desborde de la violencia ante la inacción de las autoridades a quienes les exigen medidas efectivas.